Vamos a platicar con la diputada Julieta Fernández Márquez, ella es diputada del Partido Revolucionario Institucional por el Estado de Guerrero y secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez, así como integrante de la Comisión de Turismo e integrante de la Comisión de Comunicaciones, para que nos platique al respecto. Ya la tenemos en la línea, diputada Julieta Fernández, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No, gracias a ustedes. Efectivamente ayer estuvimos en tribuna y estamos haciendo un llamado enérgico y diciendo basta, porque definitivamente nuestros niños merecen un futuro y queremos evitar todas estas heridas tan profundas que les causan, no solamente, ojalá fueran solamente los turistas nacionales o internacionales, también están siendo cómplices los prestadores de servicios turísticos, porque los taxistas, los prestadores de servicios, los de los bares... Hoteleros, restaurantes, todos, ¿no? Están enganchando a los niños y a veces con el consentimiento de los padres de familia enganchan a los niños como si fueran un objeto sexual. ¿Qué hacer, diputada? ¿Impulsar por el lado de los senadores que son los que tienen la obligación con el Pacto Federal a que sus estados se adhieran a la ley de trata o se armonicen de alguna manera? Yo creo que vimos, a veces es desconocimiento, y vimos que todas las fracciones, el PRD, Convergencia o Movimiento Ciudadano, el Partido Encuentro Social, el PAN, todos se adhirieron y ya hay diputadas sobre todo que me están diciendo, yo ya no estoy corriendo la voz en mi congreso local, vamos a modificar la ley, sobre todo el Código Penal, y para que esté tipificado, porque ustedes escuchan lo que es trata y es diferente al turismo sexual infantil. La trata es la esclavitud en la que están las mujeres obligadas a tener relaciones sexuales, pero están contra su voluntad, y el turismo sexual infantil es un turismo que abusa de los menores de edad. Esto es ilegal, pero hay toda una red de complicidades, y por lo tanto tenemos que, pues, las procuradurías estatales y municipales, estatales, perdón, tienen que prestar atención, para eso se tiene que tipificar esto, y estamos proponiendo una campaña, ya lo hizo Brasil, y pasó del tercer lugar al sexto lugar, porque está haciendo campañas y diciéndole a los turistas, esto es ilegal, está ordenado por la ley y hay cárcel. Y por el otro lado, en México parece que estamos luchando por obtener el primer lugar, ¿no? Bueno, diputada, esas van a ser las acciones que se prestenen tomar una campaña, como nos decías, fuerte para hacer conciencia, pero en el ámbito de las procuradurías, de los gobiernos, de los estados, ¿cómo darle seguimiento desde la Cámara de Diputados para que los funcionarios, que son los responsables en cada uno de los estados, cumplan con lo que les mandata la ley? Bueno, lo que tenemos que hacer es correr la voz, como te decía, yo a veces hay desconocimiento de este tema, no se habla, y queremos ponerlo en la agenda nacional, eso es lo que estamos haciendo, creo que la gente se horroriza de saber que existe, sí sabemos que existe, pero lo hacemos a un lado, los mexicanos somos de doble moral, lo hablamos, nos reímos un poco, pero no actuamos, entonces, hay muchas, como te decía, estados que ya lo están tomando, que lo van a hacer ley, y creo yo que tenemos que también dar los cursos que se necesitan en las procuradurías para hacer conciencia, porque se hace camino al andar y hay que hacer camino, el camino está completamente de indiferencia, de indolencia por todos los mexicanos, y esto se nota porque no hay cifras oficiales, no hay investigaciones de la procuraduría, no hay absolutamente nada, entonces, es un trabajo que se tiene que hacer, es un paraíso sexual México, por eso estamos en el segundo lugar, porque no hay absolutamente nada. Lo que tendríamos que hacer es, como bien dices, tomar conciencia y difundir esto que está sucediendo, también hay que establecer que las penas deben ser mucho más fuertes para inhibir el que se produzcan, a mí me gustaría invitarte, diputada Julieta Fernández Márquez, a este espacio, a esta mesa de trabajo, para que hablemos más sobre el tema, y vayamos más al fondo, si me lo permites. Por supuesto que sí, estaremos cuando tú nos invites. Muchísimas gracias, te agradezco mucho el que nos tome la llamada, tengo entendido que estás en el aeropuerto por salir fuera, pero te tomaste el tiempo y la molestia para explicarnos cuál es la intención de este punto de acuerdo que presentaste el día de ayer. Muchas gracias. Gracias, muy amable.